... Huracán, huracán del pueblo, huracán en la cancha, camiseta blanca, vivos negros, números rojos, pantalones negros con vivos rojos, medias de color negro, huracán en la acera, ya está en la cancha, tela arriba en el arco, barrera castellano, Natalito Francisco, Cámara, Arce, por el costado izquierdo, Marcos Quispe, Guzase, Tol Martín y la joya cofré, ese es huracán, huracán de la gente posando para el reportero. Aparece Ferro de la Pampa, que ya lo observamos en la primera fecha, un equipo difícil, vi el video frente a Alianza de Moldes, con el Nicolás Nicolás y comenzó el partido, la orden de Chávez ya la tiene Ferro de la Pampa, viene la pelota para Basán, Basán que trasladó para el costado izquierdo para que reventara la pelota. Matías Rogel, ah, ah, perfecto, Darío de Vera dándole el triunfo argentino, ¿cómo va argentino? 2 a 0. Le va a pegar el huevo de Manuel Hermida, el número 7 que tiene el equipo pampeano vestido todo de verde, la pelota para Santiago Yuntini, Yuntini que le empaló, viene para Hermida, no le deje que le pegue al arco, le dio paso cerca, del poste derecho de la arriba, salida para el globo Lacerino. Lo tiene Osvaldo Gullosa, muy cerquita, Gullosa en el área, que va a inventar, se viene Gullosa, Gullosa para Goffre, atención Goffre, fuera de juego, no, está militado, se viene Goffre, le dio paso muy cerca, del poste derecho, buena la intención, como la bajó Gullosa y la tocó de primera, qué jugador, le va a pegar Osvaldo que hizo 5 goles en el Departivo Maipú, en la Argentina o A, retornó huracán, le dio Osvaldo Gullosa para arriba del travesaño, Gullosa para Fernando, cámaras se van abriendo, cámaras por derecha y Gullosa por izquierda, los mejorcitos que tiene el globo, viene la pelota para Paul Martín, Martín para Cristian Goffre, Goffre para Paul Martín, es gole, se viene Paul Martín, se le levanta, qué bien que la hizo un sombrero de Paul Martín, espectacular, mandó la pelota Francisco, se viene el San Rafaelino Francisco, manda al centro el ex hombre huracán de San Rafael, cabezazo de Paul Martín, había cabezado el hombre huracán y Paul Martín no le pudo dar en segunda instancia, pierde la pelota en posesión ofensiva, la gente de Duragani para la contra, para el Ferra de la Pampa, qué peligro, todo lo que le pregunto a la izquierda para que se venga, para que pique Julián García, el ex hombre deportivo de San Paro 2, pasa de largo, Lucas, quedó para el Wormid, en offside, atención que se viene el globo, se viene el globo, se viene, se viene el primero, le dio, se lo perdió Joffre, se lo perdió Joffre, la tapó Voto, un penal más adelante, más adelante del penal, Joffre tiró, adivinó Voto, la más clara del partido, la tuvo el globo con Joffre, tocaron por el medio, viene para Joffre, 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 Joffre en el área, Joffre que mete el tacho, viene para Guzase, cruza el palo, cruza el palo, no se puede creer, lo desperdició el pueblo, lo desperdició el gigante, estamos en el primer tiempo, viene para Fernando Cámara, Cámara levantó el balón, le dio, Voto, Corner, le sorprendió la pelota, venía con mucho efecto, inteligente Voto, metió las manitos, le quemó la pelota, viste como en el cofrero, cuando te tienen el pelotazo, eso es el gordito, me parece que se corre Natalí, que viene para él, Osvaldo Guzase y el centro, viene el centro, lo agarraron de la camiseta, atención Huracán con las cosas, le dio, rebotón Estrano, penal para Huracán, penal para Huracán, mano de Estrano, penal para Huracán, es el primer gol de Guzase, 1, 2, 3, Osvaldo Guzase corre, le dio, Voto, Voto, atajó el penal sobre la derecha, le adivinó la intención, el último penal que escapó Guzase, fue frente a Del Bono en la provincia de San Juan, Nicolás, Nicolay, levantó con pierna, derecha, peinaron, de palomitas ha salvado Huracán, había cabeceado González, Mauricio Arce, Arce para Fernando Cámara, esto es fútbol, es simple, tiene la pelota, Osvaldo Guzase, se viene Huracán, Osvaldo Guzase, Guzase que va a tocar, Osvaldo Guzase en el área, fue el costado izquierdo para el futbolista Jofré, Jofré quedó para Cámara, le dio Cámara, le pegó muy mal, va a quedar la pelota para Nicolás, Nicolay, sacó el esférico, se ha terminado, se ha terminado el primer tiempo y justificado, cero Huracán, jugó bien Huracán, lo observo, a Guzase junto a Paul Martín, comenzó el segundo tiempo, el esférico es dominado por Mauricio Arce, el futbolista Cámara, Cámara para Guzase, le dio Gullase, por arriba, por arriba del parante superior, para el número 10, que bien que la hizo Giuntini, se viene Giuntini, Giuntini para el número 11, le dio, ¡de la arriba! Comienza Sander, arriba el Huracán, el Huracán las heras, cero ferro de General Pico, ahí va Santiago Giuntini, con la cabeza de González, saca a Giuntini, en el primer palo, está en todos lados, se viene Paul Martín, a correr, se ha dicho, corre Paul Martín, va a pasar, mitad de cancha, se viene para la contra, acompáñame a Manuel Castellanos, como si fuera el 9, viene Paul Martín, no le tiene confianza a Castellanos, se viene Paul Martín, se juega en el intibudal, ahora le tiene que pegar, le dio, la pelota pasó por todo el arco, se empieza a desesperar la gente, viene el centro de Francisco, devuelve, se resbala, el hombre de ferro, viene el remate, Cofré, Cofré, a las manos de Boto, cancha recibe Gullace, atención, lo tiene a Cofré y a Paul Gullace, le dio desviado, rebotó en la bandera del pastal, salida desde el arco, para Ferro, carril Veste, tocando la pelota, Osvaldo Gullace, Gullace por el costado derecho, atención, sube, trepa la cancha, Cristian Gullace, que viene en la diagonal, se metió Gullace, Gullace, centro, pasaron ocho piernas, nadie la metió, y rebotó, y no viene de Ferro en contra, ni siquiera, para Juntini, 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 para el número once, se viene Julián García, García para Hermida, viene Hermida, de la arriba Hermida, lo que ha desperdiciado, García otra vez, para Osvaldo Gullace, tenemos el segundo tiempo, estamos en el segundo tiempo, y Huracán no puede, 0 a 0 con Ferro de la Pampa, estamos ya jugando, 24 minutos, recibía la pelota, Cofré, está habilitado, pico habilitado, Martín, ¡Gol! del show del domingo, del pueblo, de la gente, de la República de Mendoza, de Huracán, Paul Martín, el último que la tocó, y una vez tenía que entrar, y una tarde apareció Paul Martín, en el reingreso de Gullace, Huracán, Paul Martín, en el minuto, 25 del complemento, el jugador, Paul Martín, le da la diferencia, Huracán, las eras, 1, el pueblo 1, Ferro de la Pampa, no tiene nada. Pidiendo Arce desde atrás, entrega y recibe Arce, Arce, pisa el esférico, viene para Pericaz, Pericaz otra vez, para Mauricio Arce, Arce para Héctor Pericaz, Pericaz que bien, que le hicieron, para Arce, la buena entrada, atención, Pericaz, fue en penal, no lo toca desde atrás, Botto no, se resbaló nomás, Cofre saca Botto para Ferro, en el son Botto, atención, tiene buena habilitación, se viene Ferro de pico, es el arriba, yo no sé qué es lo que le pasa a los delanteros de Ferro, pero está Santiago Giuntini, gara Huracán, Faro 1 a 0, el gol a los 25, lo hizo Paul Martín, para mí, la figura de la cancha, levantó el número 10, Giuntini devolvió, como pudo, Paul Martín, queda en poder, definió, por una, GOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL El show del domingo tenía que aparecer. Pero claro, los domingos también se comen el fideo. ¿Y apareció quién? El fideo David Fernández. Quedó la pelota de contra. Para la contra de Huracán corrió Fernández. Lo vio a voto adelantado. La empalmó por arriba. Y a festejar Huracán el fideo Fernández. Lo trabajó bien en el primer tiempo, pero después durmió. Nicolás, Nicolás, el offside. Hay tiro libre para Huracán, que no va a ganar. Señoras y señores, ha ganado Huracán Las Heras. Acaba de ganar Huracán Las Heras en la vuelta de Goyace. Con la incorporación de Pericaz.